Suban una mano arriba sin miedo, un brazo arriba, sin miedo, sin miedo, un brazo arriba Culear al que no la levante, mano arriba Sube, 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 sube Sube, sube, sube Para que sigan a la gente, para toda la gente, que fuma para paquete Para ponerte a cariño, mamá agarran tu chupete Sube, 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 sube Sube, sube los motores, mamá, tú sabes que yo los paro Cuando yo me pongo barriado, se me pone el faro Tuba o se paga el piano, se me ve de lado a lado Mala arriba, mala arriba, mala arriba, mala arriba Si, mami, yo te cambio el chasis, papel y lápiz, yo te voy a seducir Tuco con su la hermojadita, yo sé que te invita Porque esta niña, así que está bien rica ¿Quiere que baila? ¿Quiere que toma? A ella le gusta bailar de espalda en la lona ¿Quiere que baila? ¿Quiere que toma? A ella le gusta bailar de espalda en la lona Mala, se debe, ven, acércate a mis horas Mucha personalidad, también sos culona Vamos a viajar en los siete mar y ahora En un cruz chip por la cuática motora El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero ¡Oh! 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 El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero El helicóptero, 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 el helicóp El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, una bulla para your backline. Por si no se han dado cuenta, son los únicos que tienen los huevos de hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Un saludo para el Travis, que descanse en paz, una bulla zampero, sublo. Viva yo.